El alcalde Emilio Jorquera realizó una invitación a todo el sector alto de la comuna del Tabo a participar en la reunión masiva del proyecto Agua Potable y Alcantarillado para el sector. Si bien hay que regularizar antecedentes, el Edil indicó que se está avanzando en este proyecto y que ya se ven luces de la organización y prioridades. Hemos avanzado bastante, la gente entendió que tenía que entregar la información, así la ha hecho llegar tanto a la municipalidad como a las empresas que están trabajando y el proyecto ya está tomando forma, está tomando contenido. Así que para nosotros es muy bueno saber de que se ha avanzado bastante y eso por supuesto que a la larga acorta los tiempos que tenemos nosotros para después hacer el proyecto del Agua Potable y después ejecutarlo. El alcalde Jorquera comentó además que es vital participar de este tipo de encuentros para así poder disponer de la información necesaria y veraz de este magno proyecto. Todos bien saben que ya se les dijo cuáles eran las etapas principales por las cuales se iba a comenzar. Nosotros se les estaba informando a cada una también de las reuniones porque no creían que esto va a ser un comienzo masivo para todos. Tiene etapas en el proyecto, es por eso que a lo mejor algunos sectores se han tenido que apurar un poquitito más con la información y esa es la que vamos a entregar el día sábado en el Compejo de la Araucana. Ya lo saben, la invitación es para este sábado 25 de agosto en las dependencias de la Caja de Compensación Araucana en Las Cruces a partir de las 15.30 horas.